El 21 de diciembre el COE Nacional, ante la presencia de la variante Omicron del COVID-19, dictaminó nuevas resoluciones y exigió a los gobiernos autónomos descentralizados emitan las normativas que tendrán vigencia desde el 23 de diciembre hasta el 23 de enero. En base a aquello, el COE de Girón tomó resoluciones. Nos reunimos hace un par de semanas, tratamos ya estas disposiciones, resolvimos acogernos a estas disposiciones, ya con la emisión de la última resolución, del 21, la revisamos que dictaba exactamente lo que nosotros habíamos dispuesto, entonces aquí en el cantón... El COE de Girón autorizó los pases del niño. O más que diferencia, el análisis que realizaron las diferentes instituciones en la mesa del COE fue que los pases del niño son eventos netamente religiosos, entonces por tal motivo hay una preparación de mucho tiempo y nosotros hace unos 3-4 meses, cuando ya nos visitaron los priostes de los pases del niño, la situación sanitaria del país era diferente, era más tranquila, no teníamos esta nueva variante y se vivía una normalidad entre comillas, entonces se les estaba dando ya los permisos. Entonces nosotros ya teníamos compromisos adquiridos para la ejecución de estos eventos, entonces en base a ello fue que también se tomó la decisión de continuar con los eventos, dar los permisos para que se puedan ejecutar. Obviamente se les estableció las respectivas normas de que traten de mantener las distancias del uso correcto de la mascarilla y que traten que todas las personas que participen estén vacunadas. Para la despedida del año y recibir al nuevo, están prohibidas las concentraciones públicas. El tema de los eventos de años viejos, aquellos que sean públicos, que generen aglomeración de gente, están prohibidos, pero la reunión familiar ya en un espacio privado no va a tener ningún inconveniente, las familias se van a poder reunir, van a poder celebrar el fin de año, van a poder quemar un año viejo. Las familias podrán reunirse en casa y quemar monigotes en la calle. Se puede realizar el entorno familiar, ya sea en un espacio privado, generalmente la festividad del año viejo se lo celebra en la calle porque se lo quema en la calle al año viejo, entonces se puede realizarlo y no vamos a tener ningún inconveniente. Obviamente como usted lo manifiesta, que únicamente sea el entorno familiar. Habrá controles al respecto. A ver, el tema de, por ejemplo, de eventos públicos, no se les ha brindado el permiso desde el GAT municipal iniciando con el plan de contingencia, no se les ha dado, entonces por tal motivo cuando se realicen los respectivos operativos, cuando nosotros ya veamos, o mejor dicho, las autoridades del caso que sería la Intendencia con su jefe político y su comisario realicen los respectivos operativos, ellos van a pedir la documentación. En este caso, como se sabe que ninguna actividad pública va a estar autorizada, se va a clausurar inmediatamente. Las fiestas religiosas, sin embargo, se podrán desarrollar. Los pases del niño no hay ningún inconveniente, eso ya nosotros en una decisión del COE cantonal lo hemos aprobado, entonces se van a seguir desarrollando con normalidad. Tan solo las concentraciones masivas están prohibidas. No hay ninguna disposición, tanto a nivel nacional ni a nivel cantonal, de restricción de movilidad de la población. Ellos el día 31 van a poder movilizarse sin ningún inconveniente, no se ha restringido absolutamente nada ni a nivel vehicular ni a nivel peatonal.